11.37 minutos de la mañana de este miércoles 28 de febrero de 2024. Los estamos invitando a la celebración de los 30 años de la Fundación Biodiversidad, del doctor Armando Paro Valdana, saludando a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Valtán, como de costumbre el informe de cómo está el canal de aguas de la quebrada Aguarrus, el tanque de Senador y el río Caño Bralejo. En estos informes que damos diariamente, como de costumbre, ustedes están viendo esta imagen, vamos hacia el tanque de Senador, que está, vamos a ver el nivel, cómo está, y aquí se alcanza a ver muchos residuos livianos, ya es realmente demasiado residuos que están taponando este tanque de Senador, y ya vamos para allá, para esa parte entre el límite de las comunas 19 y 20 y el río Caño Bralejo. Saludando a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Valtán, este miércoles 28 de febrero de 2024, en los informes acostumbrados de cómo se comporta la quebrada Aguarrus y el río Caño Bralejo, con su tanque de Senador también la quebrada Aguarrus. Temperatura 28 grados centígros, en estas horas de la mañana ya llegando al mediodía, vamos desde la diagonal 51 con novena a y novena a oeste de la organización Venezuela, barrio Cortijo, Brisas de Mayo y el cementerio de San José de Ciudad. ¡Gracias!